A propósito, mañana el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se reunirá con todas las entidades y autoridades de salud de la ciudad para hablar de la vulnerabilidad de Cali frente al coronavirus. Hoy domingo, primero de marzo, se cumplen dos meses de mandato de Clara Luz Roldán como gobernadora del Valle del Cauca. La educación es uno de los temas en los que se está trabajando con todo el esfuerzo posible. Este es el testimonio de la Secretaria de Educación, Mariluz Zuluaga. Ha sido muy importante toda la voluntad política y el apoyo de la señora gobernadora para las 149 instituciones educativas que hay en el Valle. Nuestro propósito es mejorar la calidad educativa y continuar en ese propósito que venía desde la administración anterior. Uno de los retos es poder lograr recursos importantes desde el ministerio y desde proyectos de regalías para poder adecuar y hacerle mantenimiento a las instituciones del Valle del Cauca. O sea, aproximadamente un 85% se encuentran en deterioro. Dos, hemos trabajado para tener el mejor PAE de Colombia. Ese programa de alimentación escolar hoy es modelo a nivel nacional. Incluimos chefs, incluimos nutricionistas para hacer talleres con los padres de estilos de vida saludable. Otro de los aspectos en que se viene trabajando estratégicamente es en bajar los índices de violencia, fortaleciendo la inteligencia en la seguridad. Así se está obrando por una apuesta importante para los vallecaucanos, según el alto asesor para la seguridad, Miguel Yusti. La gobernadora ha ido desarrollando una serie de consejos de comités de orden público a través de la Secretaría de Gobierno y yo pienso que estamos recomponiéndonos un primer trimestre que, como el del año pasado, fue bastante complejo en el valle. Estamos recomponiendo los registros, pero obviamente la gobernadora está siendo muy clara con el gobierno nacional en el sentido de que el gobierno nacional tiene que mirar con seriedad la situación de orden público, la situación de seguridad del valle, particularmente de 14 municipios. En estos dos meses de gobierno, los diálogos vallecaucanos, como el realizado ayer en Buga, son un ejemplo de un gobierno que trabaja concertadamente con las comunidades, un trabajo además con todos los sectores. Esta es la opinión de la representante a la Cámara, Norma Hurtado. La voluntad política de la señora gobernadora de establecer cómo va a ejecutar su presupuesto de la mano de la comunidad, donde la comunidad le pide sus obras, donde la comunidad necesita sus obras, sus proyectos, los apoyos a los diferentes sectores, mujer, rural, la comunidad LGTBI, las obras necesarias como las vías terciarias.